Bueno, hola chicos, bueno, a ver, vamos a hacer una, vamos a jugar a un juego, esperen que le voy a mostrar a mis señores, así, a ver, acá, este, bueno, está cargando, no va a tardar mucho, pero, aunque sea un minuto o menos, puede tardar, pero, miren, este es nuevo, no lo había visto, ok, nos vamos a descargar este juego, porque es muy divertido, y a mi me gusta mucho, bueno, si quieren que les mande un saludo, pónganme su nombre, y su nombre, y si quieren síganme en Instagram, me llamo Ivana, y ahí estoy yo, Ivana, pero ahí está Cecilia Sosa, y ahí está mi hermanita, que está dando un beso, solo esa foto, y tengo un, más o menos, tengo como ocho seguidores, igual voy a subir más fotos, pero mi celular se me aprecia, entonces no puedo subir más fotos, bueno, aquí tienes un tic, que te cambia de carril al vuelo, para escribir trenes, en el último segundo, ok, ahí está, miren esta canción, bueno, no me gusta esta canción, no suena así, acá, 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 2010, ok, mayo de 2010, ay, es bueno, ahí está, si se la quieren descargar, capítulo, tú tienes patinetas, si yo me la descargue, yo sé jugar, pero si usted no lo saben jugar, y lo pueden jugar, y busquen, como yo busqué, y vean este vídeo, y descargárselo y este juego y este video se va a llamar jugando al Subway Surfer o Subway, no sé esperemos y con la patinata puedes hacer todo bueno, todo no pero algunas cosas sí vamos a jugar ¿cuántas partidas quieren que juegue? segunda parte 100 likes, segunda parte o 50 no, 100, 100 likes, segunda parte Más ricos, este canal es nuevo y se llama ¿cómo se llama? Jugando con Balibana no, hizo Cookie Mundo bueno, no es nuevo pero yo lo hago con mi hermana uy que mi hermana ahora no está en 1811 nueva marca también te puedes cajas pero que vienen con una sorpresa antes la canción era más buena pero ahora más me gusta algo así desde el desde el principio desde que cuando empieza el juego es muy bueno y si vos si me estás viendo y ya lo tenés comenta si es bueno o malo a mí para mí es bueno estar viendo el juego pero si quieren denle 100 likes si quieren que haga segunda parte pero de otro juego bueno es muy entretenido este juego puedes perder muchas veces pero seguís jugando Alex quiero armar no sé quién se llama Alex bueno si vos te llamas Alex si me estás viendo vos Alex te mando un saludo Alex Alex Flores o Alex no sé Alex Alex Díaz Alex Avila Alex Alex eh Alex Alex Melgarejo Alex todo eh Alex o Alicia Ángel Ángel Axel Alejandro Alejandra Alexandra 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 o no Alejandra bueno también ahora todos los con Ivana Iván Ian eh que más Ángel Ibarra Ferreira bueno le mando un saludo a todos los Ferreira bueno a esta caja le digo que se pueden ganar a los Ferreira a los Díaz a los Ávila a los Martín a los a los Melgarejo a los Messi a los no sé a los ¿quién? díganme ustedes como su apellido a Guevara Ferreira Torres eh Bogado Sánchez Alcorta Guerra Guerreira ya dije Ferreira también yo le dije Zárate Jiménez eh a ver no sé Galván Alan no sé ay no Benítez bueno ahí está esperen esperen que voy a mover esto y bueno última partida y me despido puede que sea muy corto son de cuántos minutos de nueve minutos diez lo normal lo normal es que hacen más de más de ocho minutos o nueve o cien algunos hacen como de diez segundos porque dicen bueno este canal va a ser de retos tardan como diez segundos o menos de un minuto tardan más menos de sesenta segundos tardan le quiero mandar un saludo a Oriana Oriana Albornoz que es mi compañera que tiene un perro que fui a su casa y me dijo todo su nombre completo Teresa no sé qué más Teresa Mogollón Albornoz algo así Teresa re largo bueno y también síganlo en su canal que se llama con Ramón divertite con Oriana síganlo síganle y es muy entretenido como el mío el mío no es entretenido bueno y Oriana por favor si me está viendo dame un like aunque sé alguno o decirle a alguien que me dé un bueno también a Magali a quien más a Melani no Magali Correa Melani Ayala y no sé y a Serena Garnica y bueno esos son todos mis compañeros de la escuela del del colegio si conoces a Divertite con Oriana dame un like le voy a decir mi canal así le dije un saludo pero nunca más me lo mandó y y Oriana si me está viendo de vuelta dame un comentario bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video denle un like suscríbanse a este canal que cada vez somos más grandes bueno chau